¿Qué onda amigos? ¿Cómo va eso? Yo últimamente estoy poco creativo con el contenido. No sé qué videos más de hacer en YouTube está costando. Esta semana especialmente. Y dije, bueno, voy a hacer un video tranqui hablando porque siento que con mi contenido me ven un montón pero nunca termino hablando de mí y me conozcan más, que me conozcan más de Mati, de lo que pasa Mati detrás de sus videitos. Hace una semanita subí un video cuando fui a renunciar al correo, a TikTok y en Instagram y nada, lo vio mucha gente, muchísimo, me comentaron que yo vino preguntándome qué hacía, por qué lo hice o cómo me animé, o sea, por qué me animé, qué les recomiendo y como que queriendo que yo os ayude a tomar la decisión por ustedes. Ese video para mí fue súper importante, una decisión muy fuerte y un cambio en mi vida tremendo y hoy quiero sentarme y charlar un poco de eso y me conozcan un poquito más. Me voy a hacer un cafecito, me voy a sentar cómodo y arrancamos el video. Mirá, de hecho, esta taza, me la aburé antes. Me enfadé la taza, sí. Bueno, ya varios me conocen en YouTube, me miran los más fieles. Gracias por arrancarme ahí. Bueno, tengo 24 años, yo arranqué haciendo contenido en 2022, literalmente. Cuando estaba en mi último año de mi último año de la facultad, yo estudié abogacía en la Universidad Austral, acá en Pilar, y mi quinto año, mi último año fue en el centro, en la universidad en el centro. Y ahí, boludeando con amigos, en el gimnasio, arranqué hacer contenido. Yo consumí un montón de contenido. De este estilo que hago yo, me encantaba. Subiría, tipo, estilo de vida que tenían, lo que hacían y me encantaba. Y boludeando en la clase de TikTok, arranqué ahí, jodiendo, y fueron pegando. A la gente le gustaba, a mí me gustaba hacerlo, lo disfrutaba. Cada vez tenía más seguidores, más likes. Como que hacer contenido en TikTok, me divertía. Vas a ser como el pibe de TikTok en mi ámbito, en mi círculo. Y bueno, mientras hacía eso, estaba en mi último año de la carrera, y al mismo tiempo laburaba acá, en la Yendi Brea. Yendi Brea es un estudio jurídico, un estudio de abogados en Argentina. Top, digamos, como que en el ranking está ahí arriba. Una torre, un edificio chetísimo, altas oficinas, como el lugar perfecto, viste, las oficinas perfectas. Tenía el trabajo perfecto, como que estaba trabajando en un estudio top, terminando mi carrera en tiempo y forma de hecho adelantado, terminé antes de tiempo y estaba con una situación ideal. Literal, estaba todo perfecto en mi vida, viste. Estaba haciendo los pasos perfectos para que me vaya bien. Pero bueno, eso es en teoría, ¿no? En la práctica no me gustaba nada ese laburo. No me divertía, estaba aburrido. Al principio, bueno, como recién era mi primer trabajo así formal, adentro de algo así, estaba como más excitado, más manija, con ganas de conocer un poco más el mundo profesional y salir un poco de lo académico, de la facultad. Pero bueno, pasó el tiempo y no me gustaba, cada vez me aburría más. Entré en la rutina, viste, la monotonía del trabajo de ir de tal hora a tal hora, presencial, vestidito, tenía que llegar bien en horario. Llega un poquito tarde, ya me estaba estresando porque llegaba tarde. Los que laburan así, cuerpo en una oficina, me van a entender como ese miedo de estar llegando tarde, de que me van a putear, me van a retar. Y yo laburaba a la mañana, a la mediodía, de ahí me iba a la facultad a cruzar, ya mi último año, y a la noche entrenaba rugby. Estaba hasta las manos. El día era muy largo, terminaba agotado, pero bueno, ese año lo hice así, hice las tres cosas, poniéndole mucha, mucha garra. O sea, todo ese esfuerzo dio sus frutos. Ese 2022 termine el año recibiéndome, debutando en la primera de mi club de rugby, y en el laburo me ascendieron, por así decirlo, y empecé a trabajar como abogado full time, ya recibido. Todo era perfecto, viste, ya listo, tenía que estudiar más, trabajaba en un lugar guau, y bueno, ahora no me iba el mediodía, tenía que estar todo el día ahí en la oficina. Y si no me gustaba el mediodía, imagínate el día antero. Yo terminaba de almorzar y me quería ir a la mierda, me acuerdo. Y todos volvían a trabajar en la oficina, sentados, en el trabajo seguro, en el trabajo correcto, viste, haciendo el camino que había que hacer. Y yo lo sufría cada día más, pero lo odiaba, eh. Llego a un punto en que no quería ir. Me acuerdo que tenía que ir solo dos veces a la oficina, dos, no es nada. Y iba uno, me hacía el pelotudo, trataba de escaparme, se me puteaban tiraba una excusa del auto, me siento mal, algo. No quería ir, os juro, no quería ir. O sea, adentro mío era todo un desastre, ¿no? Pero para afuera, para todo el mundo, toda la gente me felicitaba, qué bien que estés acá, qué bien te estás yendo. Pero mi realidad era otra, bien nada, o sea, bien en los papeles, en el título, en mi perfil de LinkedIn, pero en mi vida no, no me gustaba nada. Ganaba dos mangos, trabajaba en algo que no me gustaba, lo divertía, no me apasionaba. Tenía que ir presencial, ir a la oficina en Puerto Madero, yo me iba en Pilar. Y dije, che, estoy hace cinco años estudiando para esto. Siempre en la carrera vos estás pensando que te recibís y arrancas a trabajar y estás todo contento, no tienes que estudiar más. Y yo ya había llegado ahí y creo que prefería volver a la facultad y tener que estudiar. Dije, esto era lo que me preparé cinco años, no me gustaba nada. Sé que el camino es largo igual, en la aguacía, en cualquier profesión así, pero padecí lo padecí hasta que no aguanté más y dije, chao, voy a renunciar, ya fue, lo estoy pasando mal, literal, eh. Me levanté la mañana de mal humor, ¿viste? Enroscado, sin ganas. Siempre hacía lo mínimo indispensable. Me llevaba un mail cuando me mandaba en laburo y ya, tipo, qué paja, me mandaron un mail. Porque siempre quería hacer lo menos posible, estaba en esa y cuando me di cuenta, dije, che, ¿a dónde voy a llegar? Haciendo siempre lo menos posible, estando de mal humor, a media máquina. Nunca daba a mi 100%, tipo, no lo daba. Y dije, bueno, ya fue, renuncio. Renuncié y fue como un alivio total, pero renuncié sin tener otro trabajo. O sea, renuncié y me mandé. O sea, todavía estaba bastante inmaduro, claramente. Renuncié y dije, ya, con ese trabajo fácil, total, pero austral, buena universidad, buen título, me recibí antes, ya trabajé en este lugar que supuestamente es de lo mejor. Bueno, no fue así, tardó un montón en conseguir laburo. Y después de un tiempo, me entré en otro estudio en Puerto Madero, DLA Piper se llama. Es un estudio yankee, que tiene, bueno, sedes sucursales en todo el mundo, con una cara argentina. Y también, de vuelta, yo, no sé, con la idea de que cambiando de lugar y trabajo iba a ser todo mejor, que ahí me iba a encontrar, me iba a disfrutar. Y arranqué bien, entusiasmado, qué sé yo. Y al poco tiempo, de vuelta. Si esto no me gusta, me aburre, no tengo ganas. Pasé a tres días presenciales en vez de dos y todavía más paja me daba. Me acuerdo, o sea, siempre por día estar en la oficina, ya tirando el reloj para que sean las seis y poder irme. Era literal cuando estaba en el colegio, quería que toque el timbre. Así eran todos mis días en la oficina. Por ahí, en mis TikToks, en mis videos, veían otra cosa. Como que, wow, qué linda vida, qué linda oficina, recheta, portomadero, todo vestido de traje. Bueno, eso es lo que se veía, pero dentro mío era otra cosa. Pero al mismo tiempo, crecí un montón en redes. Empecé a trabajar con gente, empecé a tener alumnos, asesorados, y empecé a llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí me di cuenta cómo mis energías cambiaban cuando estaba trabajando en el estudio de abogados o trabajando en lo mío con mis alumnos y creciendo mis redes y creciendo mi comunidad. Mi día era, yo tenía que ir a oficina tres veces por semana, como les dije, hasta las seis de la tarde y después trabajar con el otro. Yo ya tenía varios alumnos y estaba creciendo y creciendo y creciendo, desarrollando muchas cosas que hoy ya lo están viendo, que, bueno, llevaron horas de laburo. Y yo tenía un día, me acuerdo que, días agotadores. Me levantaba bien temprano para ir al gimnasio. Algo que no negocié nunca fueron mis hábitos, mi estilo de vida, entrenar, mi salud. Eso nunca lo negocié. Y de vuelta, ahí fue el ejemplo de que cualquiera puede si lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo levantaba tempranísimo, iba directo al gimnasio, en ayunas, con un vaso de agua encima, entrenaba rápido, qué sé yo, pero bien. O sea, buen entrenamiento. Volvía, me bañaba, me cambiaba y me iba a oficina. Igual que todos ahí en el centro, todos llegando a la oficina a trabajar, yo hacía lo mismo. En la oficina, todos comían comida de mierda, ganas fajores, chocolates, había tipo ahí en la cosita, barritas del otro. Y un poco de frutas que nadie tocaba, la comía todo yo. De hecho, me lo comía y me robaba puta para llevarme después cuando me iba. Como que la salud de la gente ahí, el estilo de vida era terrible. Pero bueno, entrenaba mañana, me iba directo a la oficina y después me iba a mi casa a laburar con la compu con mis alumnos, con lo mío. Porque a partir de las 7 podía empezar a trabajar con lo mío y tenía mil cosas que hacer. Eso en la pasada, laburando, ta, 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 ta. Terminan los días agotados. Pero bueno, así me fue creciendo, creciendo mejor. Estaba agotado y llegó un punto en que en el laburo este y me empezaron a putear. O sea, yo me di cuenta que cada vez me daban más reojos, me apretaban. Un día me asistieron en la oficina, corré inocente, voy y estaba el socio de mi área, o sea, mi jefe, el señor del área y un socio del estudio y otro jefe que era como el jefe de los jefes. Era tipo el socio general. Y entré cagadísimo, dije, uy, yo entré pensando que me echaban. Literal, pánico. Dije, se me va lo seguro, o sea, tengo este laburo y Tiki Lombos me va a armar, o sea, esto es el camino que hay que hacer lo tradicional. Esa reunión, al final no me echaron, fue como una reunión, viste, de medio de feedback y sí, me dijeron que tenía que apretar, que tenía que dar mucho más. La gente en ese estudio laburaba hasta las 12 de la noche y los lunes competían a ver quién había laburado más el fin de semana. Era ese nivel de exigencia, querían. Y me acuerdo que, bueno, me fui como con ese reto, esa batallita en el culo como dale Matías, metele. Y me acuerdo que mi novia me dice que yo pensé que te iban a echar, ojalá te hubiesen echado a hacerte alguien más a jugártela. Lo bueno, casi me ponía una patada en el culo, esa fe, fue como llamada atención y dije, pone que hago más lo otro y me dedico acá al 100%. No quiero hacerlo tampoco, yo veo que está la gente acá y no me gusta, no lo disfruto, o sea, no quiero. Le metí un 200% lo otro literal a los míos, a mis alumnos, mis redes, mi asesoramiento de mindset y de fitness y crecí exponencialmente, literal. De diciembre a ahora mi vida cambió por completo. Fue tanto que en enero con mi negocio laburando, después de las 7 de la tarde y los fines de semana facturé lo mismo que todo un año trabajando en ese estudio jurídico, en el trabajo seguro, en el trabajo bueno y dije, ya está, o sea, siempre me ponía como un siguiente paso para desbloquear, para poder renunciar y bandarme al 100% porque no me animaba. Era mi excusa del tomar acción, que tanto hablo. Y dije, ya está, si estoy laburando a la noche y los fines de semana y me está haciendo así, mirá si le doy mi 100%. Y fui y lo llamé a mi socio que era un copado igual, o sea, mi jefe era un copado, un tipazo y le dije, che loco, mira, esta es mi situación, me voy, me pasa esto. Y me dijo, obvio, o sea, me reentendió. Ahí les conté un poco y me reentendieron. No conté antes, en el laburo este me puteaban porque me mostraban las oficinas en mi TikTok. Me reputearon por eso. Renuncié a fines de enero y dije, bueno, ya está, soy yo ahora, soy, o sea, tengo el control en mi vida de mis manos, ya no depende de nadie, no tengo más un sueldo, o sea, si yo quiero una narguita, impactar, hacer algo, depende de mí. Y le metí con todo en lo que están viendo ahora, en el contenido, en marzo, en febrero, fue todavía mejor que en enero, marzo fue mejor que en febrero. El mensaje que quiero darles acá es que se animen a tomar acción. Siempre digo, nadie te va a salvar, nadie te va a ayudar y si hoy no estás contento con tu realidad, no vas a estar feliz en 10 años. Si pensás que las cosas van a cambiar solas, no van a pasar. Nadie te va ahí a salvar, no vas a llegar a esa oportunidad mágica. A mí mis viejos me decían todo el tiempo, ya vas a tener un laburo mejor, ya te van a ir a buscar en tal lugar, te van a mandar a laburar a tal empresa. Yo tipo, ¿qué tengo que esperar a que me vengan a buscar? No, quiero ir yo, quiero ir yo y conseguirlo, ir a buscarlo y que no depender de nadie. Que todo sea responsabilidad mía y a eso los quiero invitar, como que se animen, que usen mi historia como ejemplo de que no todo es como se lo dicen, no el camino seguro, tradicional. Y si estás contento con tu realidad, con tu situación, sabes que depende solamente de vos cambiarla. Te quiero invitar a que dejes de pensar, que te mandes, boludo, toma acción, arranca, porque si no, va a seguir todo igual. El primer paso es arrancar y hacerlo. Si no arrancas y lo haces, va a seguir todo igual. En el peor de los casos, fallás. Y si fallás, volvés a la misma situación que antes. Así que bueno, esa es como mi historia breve, me extendí mucho quizás, de cómo fue mi vida en estos últimos años y que ahora estoy al 100% honesto. O sea, quemé las naves, la boacía, ya está. Yo lo digo ahora, nunca más vuelvo a un laburo así en relación a la independencia de 9 a 6, porque ahora quiero ser yo el que maneje mi vida, no tener horarios, no tener un jefe, no estar haciendo lo que me dicen que tengo que hacer y no hacer lo que yo quiero. Pero para eso, me animé a tomar acción. Quiero darte ese mensaje en este video y que te animes. Y ahora que ya, si ya tomaste acción, al 100%. Nada de dudar, nada de probar y ver qué onda. Hoy yo estoy acá al 100% y cuando digo al 100%, al 100%. O sea, estoy invirtiendo como nunca a mí mismo en mentorías, en cursos, mejoras en mi producto y servicio. Cada vez a mi usuario, a mi cliente, una mejor experiencia o mejor servicio y que lo disfruten. Y así seguir creciendo. Hoy en redes, siento que soy un pez diminuto, que puedo crecer muchísimo más y luego voy a estar laburando. Pero estoy al 100%. No voy a medias, no dudo y me voy a mandar pase lo que pase. Pero voy a dar mi 110%. Así que hacerlo vos también.